Muy buenas a todos, mi nombre es Blas y recuerden de siempre estar positivo y nunca negativo Bueno muchachos, excusenme que estaba medio perdido, pero ya comencé a trabajar de nuevo Si estaba trabajando, pero no, estaba como en condiciones de hacer videos Ustedes saben como yo soy, que alguna vez se me pierde así, pero bueno, ya estamos en la carretera Bueno, ya vamos a salir hoy, voy para Fuskansi en el área de Chicago Esta vez voy yo con 8 paradas, las cuales tengo un par de de Cisco, tengo a Unified Tengo a los supermercados Major, son warehouse toditos Y un par de paraditas pequeñitas, ¿me entiendes? Se están preguntando qué tiempo me toma para hacer eso, bueno Yo salgo hoy de Pensilvania, ¿verdad? Llego a Chicago, son aproximadamente, aquí lo tengo en el GPS Son 688 millas, déjame decirlo, le enfoco por ahí, bueno No sé si le enfoco, son 688 millas, ¿verdad? Llego allá, se coge un descanso, ¿verdad? Y entonces se comienzan a hacer paradas Los cuales, los apoyos comienzan a las 5 de la mañana 9 de la mañana, 10 y media, 12 y media ¿Verdad? La 12 y media termino de trabajar, mañana Entonces regreso para el próximo apoye, para las 11 de la noche Otro a las 4 de la mañana Otro a las 8 y otro a las 10 de la mañana Tengo dos US Foods, esta vez sí, y dos Cisco Se están preguntando, bueno, mira, le voy a decir algo aquí De esta carga, mucha gente dice, oh, que tú no puedes terminar eso en un día Que tú no puedes hacer eso en dos días, ni tres Porque los supermercados, los warehouse duran mucho, ¿no? En realidad, hay una gran diferencia Y si estoy equivocado, por favor muchachos Escriban en los comentarios si estoy equivocado Pero, el mercado del Midwest, como vamos a suponer De Chicago y Wisconsin Por allá, esos warehouse A comparación a los que están en el East Coast Ni la mitad del trabajo tienen Para, con eso te digo todo Aquí tú vienes al East Coast Y para tú entrar a cualquier tienda A cualquier warehouse grande Dura una eternidad Mientras que tú vayas Y llegaste a la hora de tu appointment Ellos tienen dos horas para sacarte Y en los seis meses, cinco meses Que estemos corriendo para allá Para esas horas Si me sacan en dos horas Les estoy hablando de mi experiencia ¿Me entiendes? Por acá es bien complicado En Pensilvania Y New Jersey Conérico Massachusetts Que te saquen rápido De los warehouse Porque, vuelvo y les repito El volumen es el doble De lo que hay por allá Allá es bien suavecito Eso, tú llegas Ni fila tiene que hacer Y se hace una filita normal ¿Me entiendes? Van, van Y terminaste tu trabajo Y por ahí arrancaste Para la próxima parada Ahora, si perdiste un appointment Entonces eso significa Que lo perdiste todo Más para adelante Entonces ahí se vuelve un desastre ¿Me entiendes? Así es que yo lo estoy haciendo Se maneja Esas 688 millas Se maneja en un turno ¿Me entiendes? A una velocidad legal Tranquilito Para una persona que trabaja Local Va a decir Oh, que eso es muchas millas Claro El trabajo es diferente ¿Tú me entiendes? Si tú trabajas local Tú para meter 200 millas En un día Dura muchísimo Tú sabes Muchísimo tiempo 10 horas Casi la mayor parte del tiempo Está metido en los warehouse ¿Me entiendes? Aquí no Aquí tú te sientas Fue Se manejan esas 688 millas Hasta allá Y comienza a ser Lo de Libra Al día siguiente Y por eso también Que los días Me 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 rinden Muchos se preguntan Blas ¿Por qué tú no te quedas local Trabajando Si hay buen dinero? Bueno Te voy a explicar Por qué no me quedo local Aquí trabajando local Y ustedes saben Que lo está haciendo ¿Me entiendes? Y se quiere ganar Buen dinero Tiene que Tiene que agarrar Y prácticamente trabajar Las 24 horas Y si duermes 5 horas Es mucho ¿Me entiendes? Si pasas 6 horas En tu casa corrida Es mucho tiempo Porque siempre tienes que estar Dejando Dejando y cogiendo Dejando y cogiendo Dejando y cogiendo Al final del día Al final de la semana No se duerme Yo prefiero Salir Un domingo Y ya un miércoles Alrededor de las 6 de la tarde Está en mi casa ¿Me entiendes? Cargar los domingos Y regresar Los miércoles A mí me gusta más Sí Más placentero Descanso mejor Y no estoy con ese Ajetrejo Que voy para acá Que voy para allá Me van a decir No, mentira Local Tú lo puedes hacer así Tú llegas a tu casa Todos los días Descansa bien Sí Coge una sola carga Si tú te quieres ganar 2,500 pesos Ah, no Tú trabajas suavecito Tú trabajas Suavecito Suavecito Como si nada Pero si quieres llegar A la cifra De los 5, 6, 7 Hay muchos por ahí Que se ganan hasta 8, 9 mil dólares El local Los que se ganan ese dinero No duermen No duermen Y yo he estado en esa posición Y yo sé lo que es Andar cansado Y a mí En realidad No me gusta estar cansado Porque una vez Yo tuve un accidente Me caí Ustedes saben Que yo me caí del trailer Y eso se debe Mucho aparte Al cansancio Al desgaste físico De todos los días Levantarme a la misma hora Y nada más Dormí poco ¿Me entiendes? Eso se debe a eso Y prácticamente Sí a eso Que yo le estoy corriendo Y se están preguntando Mira ¿Cuánto está pagando? Esta carga Ah no Que el local Paga mejor Que esto y que lo otro No Es verdad El local Paga súper mejor A nivel de millas Pero dime tú ¿Dónde tú vas a conseguir? Mira lo que dice ahí Es que enfoque Enfoca ¿Dónde va a conseguir eso? A ver si enfoca Esto aquí mejor ¿Dónde va Esa cantidad de dinero? Mira No enfoco bien Pero ahí se ve Algo más o menos A ver Ok ¿Ustedes están viendo Cuando está dejando eso? Miren ¿Ustedes están viendo? Mira la milla Cómo está saliendo Y mira El millaje aquí ¿Cuánto es? ¿Entiendes? Te lo voy a darle aquí Son 891 millas Está pagando 5.538 dólares Con 38 centavos Y está saliendo A 6.20 dólares Millas Local Tú puedes conseguir Ruta que paguen A 10 dólares ¿Verdad? 8 dólares Pero tú sabes Cortica Milla cortica Que te dura un día entero Para hacerlo Se hace el dinerito ¿Entiendes? Pero es bien Bien difícil Conseguir Una carga De 890 990 millas Pagando A 6 dólares La milla Sobre los 6 dólares Y me van a decir Mentiroso Y El que me quiera decir Mentiroso Que ven y No Que me lo diga Que lo escriba Mira Tú eres un hablador Tú sabes Yo simplemente Te lo estoy enseñando Aquí Mira Por ahí Yo vi un cheque Yo vi un cheque Yo vi un cheque Déjame enseñarte un cheque Mira un cheque Donde yo tengo Tú estás viendo Mira Mira Vamos a doblarlo bien Para que después no Mira Mira ese cheque Es una prueba Que está ahí Mira Déjame decirlo Un poco bien Tú me entiendes Vamos Vamos Enfoca Ahí Mira ese cheque Tú me entiendes Eso es una semana Me entiendes Una semana fue eso ¿Cuánto están pagando De regreso? Aproximadamente 3 mil dólares Que digan lo que digan Tú me entiendes Eso es lo que yo estoy haciendo No estoy haciendo Estos videos Con fin de Echarle en cara Lo que está pasando Tú sabes De que yo Estoy ganando más Con todo el mundo No Yo simplemente Le estoy documentando Mi vida De que es lo que yo hago El día a día ¿Me entiendes? Que quizás Que lo que yo estoy haciendo Inspire a otros también A Hacer lo mismo Que yo estoy haciendo Y dejase de Si está sufriendo mucho Y no está durmiendo Y está guagoneando mucho En El local Quizás Habla con la esposa Y Y trabaja más suave Sí, que difícil dormir El camión Eso es porque tú Cierra los ojos Y tú estás durmiendo Olvídate Tú me entiendes Tú duermes Comodísimo Y atrás Simplemente La decisión es Que sí Que está lejos De la familia Pero No es para siempre Muchachos Lo que hay que Trabajar con cabeza ¿Me entiendes? Ya eventualmente Ganándose a clase De dinero Ya después ¡Bum! Se viene Acomodando La cosa ¿Entiendes? Así que Otra cosa Muchachos Me han estado preguntando Mucha gente Me están preguntando Así que Como un chofer 10.99 Se compró una casa Y todo Tú sabes que yo Estuve en ese proceso Dejen los comentarios Ahí Me han preguntado Como dos o tres personas Si quieren que le haga Un video sobre eso De cómo fue el proceso Y que De mi punto de vista Que tú Estuve recientemente Involucrado En En un préstamo así ¿Cómo es la mejor manera De cómo ustedes Lo pueden obtener Para ustedes los camioneros? Recuerden Este canal Es de camioneros ¿Tú me entiendes? Si hablo De eso Es porque Algunos de nosotros Quizás quiera Comprarse una propiedad O algo Y es bien fácil Para muchas personas Se le hace difícil Y Para muchas personas Que están por ahí Que se la creen La de la super élite Que eso no es nada ¿Me entiendes? Hacer una cosa así Simplemente estoy aquí Para ayudar Y transmitir Lo que está pasando Conmigo Así de sencillo Mi nombre es Blas Y recuerden De siempre estar positivo Nunca negativo Me refiero Un beso